Ese es el cáncer peor de todos los cánceres, el problema de la justicia en este país. El fiscal dijo que apeló, o que va a apelar, la liberación de las seis personas vinculadas al asesinato del profesor Julio César Jiménez Valdés. Un caso que todos conocimos aquí en el país. Un caso, pero eso fue como en el 2016 aproximadamente. Y ahora resulta que lo han dejado libre simplemente. A todos, a los seis. A todo el mundo. Teniendo pruebas contundentes en contra de estas personas. Pruebas que pudieron recoger hasta el señor en la alcoba donde mataron al hombre. Con toda la sábana llena de sangre, sangre por todos los lados. Partícipes que estuvieron ahí, más de dos, que se sabe, son seis los detenidos. Y esto lo han tratado y le han dado vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué justicia tan porquería? ¿Qué justicia tan endeble? ¿Qué justicia tan ineficiente? ¿Qué justicia tan...? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Tan sucia? Uno se pregunta si la justicia en este país puede seguir cayendo tan bajo. Puede seguir siendo un mercado persa. Puede seguir siendo la expresión del poder económico. Y con el cuento de que no, que el procedimiento, que eso es un secreto a voces lo que pasó ahí. No, y este fue un crimen muy escándalo. No, y que se conoce el ex ante del delito. Es decir, toda la historia relativa al hecho de sangre. O sea, no nos vengan con cuentos, que eso se conoce. Bueno, pero vamos a tener nosotros que indagar sobre lo que ocurrió ahí. No vamos a soltar este tema. Qué bueno que el fiscal va a apelar. Qué bueno, sí. Es el momento de escuchar otras informaciones a través de un resumen que nos preparó nuestro compañero Oliver Balbuenabut. Ya regresamos con nuestra entrevista central. Antes del resumen, en pantalla nuestro Twitter para que envíen sus preguntas a Fernando Fernández, quien es el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Arroba SIN 24 horas con el hashtag El Despertador Opinal. Ya regresamos. El director nacional de elecciones de la Junta Central aseguró que el dispositivo implementado para custodiar los equipos del voto automatizado no permite que sean manipulados por personas ajenas al montaje de los comicios. La Junta espera concluir mañana la entrega de sus equipos en los municipios donde se usará el voto automatizado. Fueron incautados 105 paquetes presumiblemente de cocaína o heroína a bordo de una yola en las costas al sur en San Pedro de Macorís durante un operativo encabezado por la DNCD, la Fuerza Aérea Dominicana y miembros del Ministerio Público. Una mujer se encuentra en coma inducido en el hospital de la policía luego de que fue herida a balazos frente a la Universidad del Caribe. La policía aseguró que ya identificó al atacante y está en su búsqueda. Fue ratificada la prisión preventiva de un año contra Ambioris Neuposemos Rodríguez, acusado de asesinar a la abogada Paola Languasco en abril del 2015, y cuyo cuerpo fue localizado en una alcantarilla de la urbanización Jardines del Norte en Santiago. La jueza Iris Sugeli Borges ratificó la medida de coerción al considerar que el acusado no presenta arraigo suficiente en el país. Grupos de socorro continúan la búsqueda del cadáver de un joven que fue lanzado al mar frente a la costa de Nagua por su hermano y otros cuatro cómplices. Ismael Taveras, alias Paolo, había sido reportado como desaparecido desde diciembre del año pasado. En Dajabón, un hombre identificado como Endry Alexander Carrasco provocó la muerte de un niño haitiano al dispararle accidentalmente cuando limpiaba su escopeta. Según el corresponsal César Montesinos, Carrasco se encuentra prófugo y su padre manifestó que su hijo será entregado a las autoridades. El Salvador sigue sumido en una fuerte crisis política luego de que el presidente Nayib Bukele ingresara al Congreso rodeado de fuerzas militares y diera un ultimátum a los legisladores. Esto fue catalogado como una acción sin precedentes en la historia política de ese país y la Corte Suprema ordenó al presidente a no usar el ejército para forzar al Congreso a aprobar su plan de seguridad. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos trabajando, a nosotros no nos van a agredir ustedes. ¿Qué penal es este señor? 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 Gracias.